¿Cómo interpretas a uno mismo? Es raro, yo creo que, es lo que estaba diciendo, que eso es algo que Jorge hace muy bien, ¿no? Hay que tirarse a la piscina, hay que tirarse a la piscina, da igual, o sea, moralmente hablando, creo que los personajes cuando haces de ti mismo, cuanto más llevados al extremo están, luego más divertido es. Más divertido es de ver y de interpretar incluso para nosotros también. Y bueno, y ver una serie tan prestigiosa como esta, que ya tenía una temporada estupenda, bueno, es un lujo, ¿no? ¿Puedes hacer un personajito? Bueno, ha sido una experiencia muy, muy, muy increíble, la verdad que me lo he pasado muy bien. David es un ángel, te da una calma trabajando, tiene un buen rollo todo el equipo, la verdad es que es un equipo muy reducido, somos muy poquitos. Y eso hace también que sea todo como más campechano, como más familiar, más... La verdad es que yo, ha sido uno de los capítulos, bueno, de las series donde he estado trabajando, que más relajada ha estado, sí. Bueno, ¿tienes muchos proyectos? ¿Qué proyectos nos puedes adelantar? Bueno, tengo ahí una... ¿Julio Meden puede ser? Puede ser, puede ser. Es que lo leí... ¡Ay! Que me he estado mucho tiempo aguantando. Sí, sí, joder, es que... Dios mío, qué maravillas, Úrsula, enhorabuena. Sí, muchísimas gracias, la verdad es que estoy feliz, o sea, Julio es maravilloso, tiene una sensibilidad increíble, es una persona muy especial. Y, bueno, todavía no hemos empezado ni a ensayar ni nada, pero sí que puedo decir que esto tiene muy buena pinta y que tiene un personaje que es un sueño. No, y por ejemplo, si hablan de las chicas Almodoal, pues también se hablan de las chicas Meden, juntarse con chicas Meden, con Emma, Suárez, Paz, Vega, bueno, es una maravilla, Úrsula. ¿Cuándo empecéis a rodar? Soy chica Meden. ¿Vas a ser chica Meden? Quiero, quiero, quiero. ¿Cuándo vas a empezar a rodar? ¿Se sabe ya? Pues no te puedo decir, no te puedo dar mucha información porque está todo como bastante en el aire, pero bueno, como sé que se ha filtrado también en prensa y todo, pues me parecía un poco feo negarlo cuando... negarlo lo evidente, ¿no? Es una noticia tan buena. Exacto. Pues me alegro mucho, Úrsula, y estoy deseando verte ya. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.